Un mundo sin tierra ni violencia, un lugar donde juntos podemos cantar y abrazarnos. Un momento para respirar y poder ser más solidarios, ser personas que no guardan odio, rencor y burlas. Un mundo sin miedo a ser humillado, caminar por la felicidad, un mundo sin miedo a ser humillado. Destruya nuestro objetivo, porque somos más los buenos que los malos. Dime tu esperanza, encendamos una vela cada vez que nos sintamos apagados.